Está claro que todos estamos enterados de la situación que ocurrió ayer. Primero, como tú dices, mandar nuestro apoyo a Valtra, en especial jugador español, que sufrió heridas importantes. El fútbol ayer demostró otra vez que es un ejemplo lleno de valores y que son los que tenemos que fomentar con ejemplos, como tú dijiste ayer, de aficiones totalmente ejemplares, de lo que es realmente el fútbol, de la pasión que mueve y eso es lo que tenemos que sacar de esta desgracia que otra vez sacude a Europa y desde que tenemos que estar todos unidos contra ello.